¿Qué es la canción de Plácido Domingo? Y después le puse como la alomana porque me pareció que era el típico tema de que es un mundo donde la gente se pone famosa y nadie sabe por qué. Y encontré que ella es la persona idónea para cantar sobre ella porque la conozco bien y todo lo que escribí es la verdad. Y ella siempre dice, lo que escribes es la verdad. Pero claro, hay que tener mucho sentido de humor para no matarme. Vamos a ver si viene y me va a matar hoy en el escenario. Sí, tiene humor, tiene humor. Y me dijo que sus nietos, nietos no, sus sobrinos la cantan todo el tiempo y la bailan y que está encantada de que su familia tenga una canción donde los niños disfruten de ella. Bueno, mi vida siempre es muy ecléctica. Siempre hacía como tres o cuatro cosas al mismo tiempo. La música había empezado muy joven, la he dejado. Y he vuelto con una serie de televisión que hice con Red Bull que quería grabar mi propia música. Y empecé a cogerle gusto a escribir canciones otra vez. Y creo que tengo un punto de vista muy privilegiado, pero también especial, de la sociedad, del mundo y muy poca gente que escribe de ese punto de vista. Entonces, pues me he puesto a escribir y al final, no cabe duda que queda muy poco en la vida de lo que haces, pero lo artístico y lo que grabas y lo que está ahí de música o de fotos queda para siempre. Y si es honesto y tiene sentido y tiene corazón, pues es importante decirlo. Recuerdos maravillosos, demasiado bonitos. La verdad que yo nací y crecí en una Marbella que no podía estar mejor. No era solo cuento que era tan bonito, es que era tan bonito. Muy simple, muy elegante y la verdad que cambió mucho. No todo para bien y tampoco todo para mal, porque en un sitio como este no había un sitio para tener tanta cultura, tanta música, tanto pasarlo bien, pero claramente la elegancia y un poco, digamos, el savoir vive y la vida que tenía Marbella en esa época, también con los personajes que existían, era muy especial. Yo era muy pequeñito y después crecí un poco con el Mau Mau, con el Pepe Moreno, con Regín, conociendo Rosario Flores, Antonio y toda la pandi, lo pasamos bien de gente joven. Y después ya se puso más peligroso y un poco más vicioso y bueno, y ahora hay de todo. Ahora es democracia pura, desde el rey de Saudi Arabia al jubilado de Irlanda. No, el sitio es muy bonito, es muy especial que tanta gente pueda pasarlo tan bien en verano y hay que decir de que la costa no sería la misma sin que este sitio existiera, entre que canta Plácido Domingo o canta, no sé, hoy siempre así, o canta Keen o canta gente tampoco tan conocida, después gente conocidísima, es un servicio al turista que viene y a la gente que vive en la costa muy muy grande. Bueno, vamos a tener una noche peligrosa y pasarlo bien y mucho baile, fiesta y nada, buen rollo, buena vibra. Bueno, Starlight Occident, gracias por invitarme a este escenario maravilloso y espero de dar un show digno al sitio, digno a Marbella y a la música que tengo dentro de mí y que la voy a sacar para vosotros. Quiero una noche peligrosa, sin horario, sin esposa, para saber si todavía te pones celosa. Quiero una noche peligrosa, al sabor de hamburguesa. ¡Más fuerte el monitor!